¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están chicos? Espero que estén súper bien Esto va a ser mi monita permanente en Roblox Bueno, hoy vamos a jugar Aeroplanet 4 Story Bueno, y le mando unos saluditos a Juan, a Giselle, a Mónica y a Aron Bueno, comencemos, vamos a sacar el equipaje Fíjate antes de cruzar la calle, Karita, vamos a fijarnos chicos No hay nadie, no viene carro, no viene carro No hay nadie Bueno, vamos a, vamos a, a por nuestro ticket Ticket, ticket, ticket Uy, Alberto me metía ¿Qué estoy jugando con los controles de aquí? No hay nadie Bueno, hay que esperar la filita, señora Pues es que le da, que denle, denle Vámonos para acá, para, ay, que hay fila, que hay fila Ay, señor Hola, señor Hola, hola, señora Eh, quiero, quiero un ticket, por favor Venga Ok, vamos para allá Tengo el ticket Tengo el ticket Tengo el ticket Ya voy a dejar la, la, la maleta Listo, ya dejamos la maleta Vamos a, 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 a mi me dieron el vuelo B Ay, no hay, no hay nadie aquí Órale, cariño Vean que es el vuelo B Es el del medio El vuelo B Dieciséis, quince Hay mucha gente aquí Hola ¿Cómo están? Chico, ya ahorita somos cuarenta suscriptores Ya no se puede meter, cariño No, me salgo, me salgo No No No, acá Me metió el juego, chico Ay, chico, cariño Cariño Adiós Adiós, cariño Ahí te dejo, te abandono ahí Ja, ja, ja Me voy de viaje contigo Pero ya no estás conmigo porque Porque Ya, ya, ya te despues que Ya me voy a meter a, a, a un lado ¿Ah? Yo platicaba con los chicos Ten pa' platicar con los chicos Dice Chicos Es hora de despertar Dice papá ¿Qué? No me dejas, digas que te olvidaste Hoy es el gran día Hola Déjame recordarte Que vamos a volver a los hermanos Oh Oh Siempre les toca el cuarto de chicos Yo no Yo no Yo ya me fui a, con, con mi otro tío Me fui con otro, mira, me fui con el otro papá Ya sabes Un tío igual a, a mi papá Igual Ehh, me salió el cuarto de chicos Una vez me toco el cuarto de chicos Sí Gaby Dice ¿Por qué? ¡Ah! No se me abrió ¡Hasta! Me salió el cuarto de chicos Te quedaron ¿Se quedaron? ¿Se quedaron? ¡Bueno que sí! Mi hijita ¡Opa! ¡Ayy! Bien, ¿os tú lo vas a hacer? No, 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 no. Jajaja, déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí. ¡Ah! 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 ¡Chicos, yo no estoy con la tarifa! ¡Mamá! ¡Ese pantalón! ¡Ese pantalón! ¡Ay, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Makili! ¡Si me sale un pantalón! ¡Que yo no sé en cuál cuarto, tú me dices! ¿Ok? Porque yo no me la pienso. ¡Tres! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Voy con mi rosa del patito Juan! ¡Si, del patito Juan! ¡Si, es que yo me conozco un día que sea! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Nira! ¡Yo voy al patito Juan! ¡Es que yo me hacía un...! ¡Yo, yo! ¡Yo vi un vídeo que se llama! ¡Encontré el patito Juan! ¡Cuán! 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 ¡Qué es lo esquina de ese Juan! ¿Cuán? ¿Qué? ¡Ya voy a ser! ¡Ya voy a ser! ¡Yo tengo la blusa del patito Juan! ¡Si, del patito Juan! ¡Si, del patito Juan! Juanchito, 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 sí, pero es de color así, ¿no? ¡Misteria! 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 ¡Se me deja de sostenir! ¡Natalie! ¿Se me deja de sostenir? ¡Misteria! ¡Misteria! ¡Listo! ¡Misteria! ¡Misteria! ¡Yo tengo mi tenis deportivo! Y tú también, tío Juan Sí, ¿por qué? ¿Por qué dijo Cosima? Ay, ya no me acordó Chicos No, te lo voy a perder Voy a perder Los tenis deportivos eran de chicos A mí también Yo no quiero hamburguesa verde, chicos Yo no quiero hamburguesa verde, chicos Yo, yo, pregúntalo Yo no quiero hamburguesa Esa es la que lo tocó, si no. Que bueno que no te tocó la verde, oigan chicos, una vez a mi me tocó la verde. La noche, la noche, la noche. Sin embargo, el pacífico es un pacífico en los caminos. Oigan chicos, mira, anoche nosotras comemos hamburguesa, Natalí, anoche nosotras comemos. Chico, a mi me tocó dos gemelas, dos gemelas o dos gemelas, si son gemelas, si son gemelas. Porque mira, todos son los gemelas. Quiero jugar otro juego que ya sabes cuál es. ¡Será su papa! ¡Será su papá! ¡Será su papá! ¡Será su papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En mí casi todos me tocan a Melo de adelante. Casi, casi a mí. ¡Casi a Mel! Hola chicos, a mi casi me toca a menos adelante Me toco en el medio Chicos, me toco en el medio 4, 3, 2, 1, 0 Dice Ay, pero pensé que era donde se estaba hablando el papá, pero no, sigue siendo el mismo Ahora sí, los veré en el otro lado ¿Qué? ¿Cómo de qué? Nos va a dejar solos, somos un niño, dice Pupi Pro Espera, ni siquiera sabemos cómo volar esto Tendremos que averiguarlo, solo ten cuidado con los obstáculos ¿Ya tampoco? ¿Obstáculos? Aunque yo no lo dije, el juego me obligó a sacar la palabra Pero ni me están mordiendo con los dientes, me están mordiendo Ay, no, sí duele Chicos, se cayó, se cayó el micrófono Está loquita, Nathalie No estoy loquita, tú eres la loca, porque me estás mordiendo Bueno, ok, vamos Ay, espero que no nos choquemos Ok, ay, de buenas que me tocó aquí Porque miren, no me he quitado ni un pedacito de vida Pero aquí a lo difícil, ya lo sé Este, les recomiendo que se vayan por El otro lado, por donde estoy viendo Porque aquí es lo difícil Ay, me quito, me quito vida Tengo la mitad de vida, no, tengo la mitad de vida Yo también tengo la mitad de vida que voy a morir Carito tiene menos vida que yo Yo tengo más vida que Carito Dice, dice acá, dice Ay, espérame Espera a que todos terminen Dice, perfecto Todos están aquí ahora Bueno, no todos, no todos, había más personas Dice, papá, olvido decirte Volar sobre este atajo Ojalá nadie te haya visto aquí ¿Cómo de que? Ojalá nadie nos haya visto Pues es muy peligroso El aeropuerto está a la vuelta de la esquina Sigamos volviéndonos, dice papá Chicos, ya murió Carito Ay, tiene un Robux para cagar Oh, son 30, oh no Te vas a cagar, pobre Tengo que ir en el Robux No, es que ir sacando el letrero Que dice acá Dice papá, justo ahí Ven antes de cruzar Pues sí Eso es lo que yo hago Lo hago, eso yo hago Voy a mirar así para poder acomodar En la cámara Tenemos que ver antes de cruzar Dice Yo fui la única que me vi cruzar Qué buena Qué buena Y se la probé aquí Bueno Chicos, ¿por qué apareces? Mira, dice Uno, dos, tres Hola, señorita No la había visto antes Dice Tripulación del aeropuerto El vuelo El vuelo A la ronda no sale En cinco minutos Chicos Ese es nuestro vuelo Dice papá Ya tengo mi boleto Consigue el tuyo Antes de que el avión Despegue sin nosotros Chicos, yo voy a jugar Otra vez Otro juego Ok, tenemos que dejar Nuestro equipaje Número uno Entrega el equipaje Aquí dice ¿Blox? 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 ¿A dos mil? ¿Blox? 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 Sí Sí, es que está obsesionada Hola, dice Que tenga un bueno seguro Ok, ya nos dio el boleto Vamos para allá Voy a dejar la cámara así, chicos Y yo estoy llorando Mi Mi Yo estoy llorando dinero Porque Hoy ya Quiero conseguir Ajá Chicos Este Yo no voy a dejar Ningún dinero Ok No me puedo sentar Ay, ¿qué le pasa a este juego? No me puedo sentar, chicos No me puedo sentar Estoy triste Y dice No Más Esperamos Vamos Dice papá Vamos Vamos Hola, señorita Ese es nuestro avión Ahí está, chicos Ya vieron Espérame, chicos Niños se están tapando Ahí está Dice Tripulación del aeropuerto Hola Debes ser los últimos Pajaseros que vuelan a las rodadas No te preocupes Adiós Está justo a tiempo Todo lo que necesitas hacer ahora Es pasar detector de metales Y listo Ok, vamos a pasar Muy bien Entonces pasaremos por el detector de metales No existe caífices No pueden ver No tenemos la cámara ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? Espera ¿Qué? 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 Tiene armas? Dice Tripulación Algo no está bien Oh, no Digo yo No me gusta ¿Cómo suena eso? A mí tampoco Bueno, soy la que dije Ay, pero me obligó Me obligó Escupe ¡Ay, no! Los policías Los policías Yo me voy Yo me voy Ay, niña Está tapando la cámara Si tú te apagas la cámara Yo también Vas a tener que venir con nosotros Niña Nos está tapando la cámara Hola, chicos Vamos por tu niña Lo siento mucho, oficiales No volveremos a hacerlo Bueno, yo no lo hice Fue mi papá Péguenle a él Oh, ¿cómo? ¿Cómo agarraste ese papá? Ah, ahí está Vamos por el bate, chicos Para pegarle a los policías Sí Ay, mejor no Porque luego nos van a patar Dice Seguridad Esperen aquí Hasta que tengamos todo Papel listo Ok Esperamos Suspiro Sabía que era una mala idea Dice nuestro papá Pero ¿Por qué? ¿Pero por qué trajiste esas armas? Dinos ¿Estás loco o qué? Ahora sí Estamos perdiendo todo Totalmente el vuelo Ay Pero papá Hace un día lo que te veía Y cuando te vi No eras tan loco Como ahorita Estás tomando ¿Qué? Bueno, dice Bueno, ¿qué está? Estás cosas rojas en la pista ¿Qué? ¿Aterrizaje? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Escaletón Se llama El último plan Está finalmente completado ¿Qué? ¿Cómo de qué plan? Vamos a pegarle Chicos, vamos a pegarle Venga, vayan a agarrar un bate O algo Ay, ay, me voy No, me voy Me voy Chicos No, no, no Ah Aquí está Escaletón Están disfrutando del show Su mundo Pronto será propiedad de la fuerza maligna Primero utilicemos unos enojados para ayudar a construir el ejército Pero ahora puedo tomar el mundo por mí mismo Se llama Escaletón No te preocupes, también será parte de mi ejercicio ¿Qué? ¿Cómo dije? Jeje Jeje Nos vemos en la vida posterior Muajajajaja Dice En la vida posterior En la vida posterior Dice, chicos Ay, no, chicos Vamos a ir por último ¿Qué se escuchó? ¿Qué se está pasando? Ay, los guardias ¿Qué les pasó a los guardias? Los guardias no se pasaron ¿Qué? No Mira Que los policías han vuelto por ayuda No creo que esos policías sean amigables No creo que esos policías sean amigables No creo que son amigables? Yo creo que es muy poca vida Eso fue horrible Tenemos que encontrar una manera de salir de este lugar Dice Mira, mira Hay un producto de ventilación Intentemos a ver si podemos subir o encontrar algo Ok Natali Natali ¿Me ha ido a poquito? Vamos ¿Tú puedes, Natali? Déjame alejar el micrófono Porque voy a empezar a gritar No, carito No, grites Miren Chicos Encontramos un Respiro Ok Le dijo Le dijo Chicos Oh, gracias a Dios Que no tuvimos que subir Yo me la voy por acá Porque no quiero que me lleve Dice Tenemos que salir de aquí De trabajar uno Espera ¿Dónde está papá? No Sí, ¿dónde está nuestro papá? Bueno Aunque está borracho Tú Necesitas Seguridad Adelante Sin mí Dice papá Oh, no La maldición Está calítica Está afectando a papá Afectó a papá Afectó a papá nuestro Tenemos que hacer algo Pero primero Se hablamos de este lugar Ok Sí Estoy de acuerdo Conmigo misma Voy a batallar Chicos Déjame quitar el bate Porque ya se voy a batallar más Vamos chicos Tú puedes Tú puedes Natali Tú puedes Dale like Porque no Viene a pedir Dale like Si suscríbanse Para que lo colore Ándale Vamos Natali Corro Corro Ah ¿Qué pasó? Se puso negro Ahí está Chicos Denle like Para que pueda lograrlo Denle like Para que lo logre Por favor Denle like O será el fin No Chicos Denle like Por favor No Ya estamos fritos Hasta aquí va a llegar el video O pagamos Robux Si Si muero Voy a pagar Mira ya morimos Voy a pagar Robux Espero que sí tenga Suficientes Robux Eso lo hago por el video Mira ya morimos Ok Continuar 30 Robux Espero que sí tenga 30 Robux Sí Tenía 30 Robux Chicos Nos salvamos Por tachón Se llama General Poncho Yo era un militar Yo era un militar Antes Chicos También les trairemos Esa historia De General Poncho He intentado detener a estas estrellas criaturas durante años Somos solo los únicos que quedan Tenemos que encontrar y destruir esqueletos Somos los únicos que quedan Tenemos que hacer algo por nuestro papá Dice Creepy Creepy de Crepa Entonces es hora de ser un superhéroe Sígueme Ok Vamos a seguir al General Poncho Es muy lento Se llama General Poncho Se llama General Poncho, carito Por tachón Por tachón Por tachón Vamos Ve por ese camino Espero que no venga a carro ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Chicos No sé, no sé Dice Al mejor es un compañero poncho Poncho No puede haber dos ponchos Dice Ten cuidado Este tipo podría estar infectado Espera Porque me parece familiar Es Bye ¿Quién es ese? Poncho No es poncho Ronald Se llama Ronald Hola General Hola General ¿Me recuerdas? Yo sí te recuerdo Ronald Se hizo más malo De ninguna manera Se supone que estás muerto Sí se supone que estás muerto Supongo que Se supone que ambos deberíamos estar muertos Pero aquí estamos Cuando mi lado oscuro atacó el avión Presidencial nos disparan en la cara ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso hizo que me... ¿Qué? Dice hola Oli dice ¿En qué forma que es? Que le te pueda hacer... ¿Dónde estoy yo? No sé ¿Dónde estoy yo? No sé Porque chicos Porque él Ya es bueno Ya es bueno Ya es bueno Sí Y ahora se llama Poncho Quieren que la siguiente historia Dice No hay forma de que Pero era contigo Chicos Además Se llama Poncho Poncho Yo creo que nos vamos con Ronals Y yo Y Y Y Se llama Poncho ¿Qué no se llama? Ya se llama Poncho Bueno chicos Va a haber historias diferentes Se supone Elijamos con el general Poncho Mantengan fuera de nuestro camino Ronals Estamos salvando el mundo No Yo quiero ir con Ronals Yo le piqué con Ronals Es este lugar donde Provinimos Todas la energía maligna ¡Ay! Quieren dueren Dos monstruos chicos ¡Oh no! Nos encontraron No se vayan a asustar En el video por ese ruido Ya se va a acabar El video Ya se va a acabar ¡Corre que te persigue Matali! Chicos Chicos Denle like No voy a volver a apagar Robux ¿Eh? No voy a apagar el otro lado No voy a apagar el otro lado Chicos Me voy a hacer pipí del miedo Me voy a hacer pipí del miedo Es para acá ¿Dónde se hace pipí del miedo? No se me hace pipí del miedo Chicos Por favor denle like Denle like Denle like Para que no me haga pipí del miedo Vamos Vamos chicos Chicos Denle like Para que no me haga pipí del miedo Por favor Del nervios 10 9 8 7 6 5 4 Aquí estamos ¡Uf! Lo logramos Gracias por su like Chicos Dice Este es este lugar Alguien debería haber equivocado Esqueleto 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 Ay No Este avión brillante Parece una ofrenda Está Pero ese avión está ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Dónde caímos? Sí Última sobreviviente No No creo que voy a poder Poder con esto ¿Qué es este lugar? Dice General Mira Allá arriba ¿Qué? ¿Cómo de que mira Allá arriba? ¡Runas! Tenías razón General Dice ¡Oh no! ¡Oh! ¿Piloto ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensas que estabas muerta? ¡Polto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo recuerdo! ¡Jack! ¡Jack! ¡No! ¡Jack! ¡Es mi hermano! ¿Y ese tipo? Dice ¿Y ese tipo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Rápido! Ok No conoce No conoce No conoce a Jack Rápido Tenemos un fuera de aquí General Es una trampa ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que es una trampa? Es demasiado tarde ¿Qué está pasando chicos? Voy a pagar Robux Para pagar Para ganar esta historia Nomás por ustedes ¡Sí! ¡Sí es un más grande! ¿Cuál es suficiente almas asustadas Para tener todo mi poder? ¡Oh! ¿Por qué crees que Voy después de los aviones? Es la manera fácil de Coleccionar Las almas asustadas Por su vida ¡Wow! Solamente usa a Ronald Porque no tenía suficiente Poder para hacerlo Yo mismo Pero ahora lo hago Prepárense también Para hacer coa costa ¡No! ¡Corran chicos! ¡Chicos! ¡Tenemos que pelear! O escapar No sé No sé si tenemos que pelear O escapar ¡Pelear! Y también escapar Chicos Dejenme joderte Denle un like Dice Encuentra una manera A matar a esqueletos A ver chicos ¿Qué me recomiendan a ustedes? En el poncho Muévete Tú también Ayúdame ¡Ay chicos! No creo Poder lograrlo ¡Ay! Ya me están empezando A dar miedo Chicos ¡No! 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 Chicos 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 ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Va fuerte! Ahora sí Chicos La espadota Vamos a brincar Chicos Es que Mira Es que Voy a pagar Robux De seguro Porque yo no sé Bueno en esto Es que No sé A ver chicos Ustedes ya pusieron este juego Díganme en los comentarios Y como creen que podamos pasar este nivel Escriban en los comentarios Y les recuerdo Por última vez Denle like Y suscríbanse en Porfis Que no me puedo voltear Ahí está No Aquí hay uno Vamos Que tenemos que pelear con él Voy a dibujar una cosa Chicos Yo no me estoy escapando Como un copo Cuarto Cáito está dibujando Dibujando En un cartel de cerveza Mira ya se le tiene Como pegar así Ya sé como pegarle chicos Cuando se agachen Ay no Cuando se agachen Cuando se agachen Le pegamos chicos Chicos Dije De las popis De las popis De las popis Vamos Vamos Chicos Así morimos ¿Quieres este cartel de cerveza? Es del papá 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 Chicos Es que no sé Dejo que muero O para pagar Para pagar Robux O solamente escapo Yo digo que también Y luego que es papá No tengo ¿Ok? Vamos a morir Aquí me quedo Ya me rindo Me rindo Adiós Vamos a comprar Esto para ver Cómo termina El Este Ay no Chicos Acabamos Ya Vamos a pelear Con el Chicos Está muy difícil Al final Yo me quería ir Con Ronald Con Ronald Me hubiera ayudado Y no estuviéramos aquí Un día va a crear un servidor VIP Y pues ustedes Oye Carito se va a unir Para no necesitar Nuestros otros Chicos ¿Te acabo? ¿Te acabo? ¿No está? Chicos No Y esto es el fin Adiós Chicos Esto es el fin Me bugué No Adiós Chicos Denle like Suscríbanse Aquí dejamos el video Porque no lo logramos Es que el esto se salió Con la suya En el siguiente video Vamos a hacer O podemos hacer Otra story Pero bueno Adiós Chicos Suscríbanse Adiós Adiós Gracias.